La Casa de Altos Estudios reseñó en su página de Facebook que el entendimiento caracterizó dos intensas jornadas desarrolladas en la Facultad de Humanidades con el objetivo de fortalecer alianzas en la enseñanza del idioma inglés en las universidades cubanas. Con representación del British Council de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, de la UCI, así como de la Universidad de Matanzas y el Consejo Nacional de la Carrera de Lenguas Extranjeras del Centro de Idiomas de la UCF participaron en el encuentro. Entre los temas abordados resaltaron los aportes del British Council en Cuba y la importancia de seguir fortaleciendo el proyecto inglés para el desarrollo a partir del diagnóstico de las universidades líderes como la de Cienfuegos. Además, se propuso contextualizar los temas de mayor impacto, sobre todo siguiendo los estándares de la internacionalización de estos procesos y la retroalimentación necesaria para la misma. Durante la reunión quedó constituido el Comité Académico Universitario que pretende adaptar las enseñanzas del idioma inglés con las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones a partir del vínculo con otras universidades. El Programa Inglés para el Desarrollo es una colaboración del Consejo Británico en Cuba, Organización No Gubernamental para las Oportunidades Educativas y las Relaciones Culturales, con asociaciones profesionales de docentes de idioma inglés de los Ministerios de Educación Superior y de Educación. Este programa tiene el propósito fundamental de generar nuevas oportunidades para el desarrollo profesional de los estudiantes y docentes cubanos de lengua inglesa. Alien Armas Enríquez, Notizur.